Y ahora vamos hasta el archipiélago de Solentiname en el Gran Lago de Nicaragua, donde el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal fundó hace más de 50 años una comunidad religiosa que también se convirtió en un extraordinario foco de cultura y revolución. Carlos Salinas Maldonado nos cuenta la historia de los campesinos, pintores y artesanos de Solentiname. La Venada es la isla de los pintores en el archipiélago de Solentiname, ubicado en el Gran Lago de Nicaragua. Aquí viven el pintor primitivista Rodolfo Arellano y su esposa, Elba Jiménez. Ellos pertenecen a la primera generación de pintores descubiertos por el poeta Ernesto Cardenal a mediados de la década de los 70. Hace 40 años, Arellano descubrió que su arte era muy cotizado en el extranjero. Desde entonces, dejó la pesca y la agricultura para dedicarse a plasmar en lienzos la vida de Solentiname. Miró el padre Ernesto de que había un talento en Solentiname, miró pues que había que continuar lo que habían hecho los ancestros. Entonces, vino y trajo un pintor de Managua que se llama Roger Pérez de la Rocha. Entonces, Roger Pérez se comenzó con un primer grupo a hacer unos talleres. Y al poco tiempo, un pariente me dice, ¿por qué no te integrás a pintar? Porque es más diferente la vida que estás volando, como dicen. Y entonces, trabajando en el campo. Elba entregó ese primer cuadro al padre Cardenal. Él la felicitó por su trabajo y le hizo más encargos. Yo le tenía una vergüenza a él, bueno, entonces, pero de allí pues se me fue quitando esa vergüenza. ¿Y por qué le daba vergüenza? Pues que me viera pues, primeramente que me viera mis primeros dibujos, yo le tenía mucha pena. Pero después ya me consolé que él era muy genioso, es genioso, y me dijo que pidiera la solicitud de la pintura. Después que vino, se me vende mi pinturita. Yo alegre pues, porque es decir, que yo no lo hacía por interés, sino porque a mí me gustaba mirar el arte y me sigue gustando. El artista Roger Pérez de la Rocha, una de las figuras emblemáticas del movimiento Praxis, fue clave en la formación de estos pintores primitivistas. Pérez de la Rocha llegó a la isla a los 18 años, atrapado en una aguda crisis existencial. Tuve un intento de suicidio, un delirio de persecución, pues, días de represión, días de... Habían habido días convulsos donde murieron en la montaña amigos míos y otros encarcelados y torturados. Y en mitad de eso, pues, yo sufrí esta crisis. Y gracias al poeta Pablo Antonio Cuadra, y gracias a Dios también en esos días andaba Ernesto Cardenal por Managua. Y me conectaron, pues, ahí en la oficina de Pablo Antonio Cuadra, y Ernesto me dio refugio. Porque realmente estaba en peligro mi vida. Y realmente, pues, era un artista adolescente perturbado de los nervios. Solentiname fue su salvación. Los campesinos le enseñaron a recuperar el sentido de la vida. A cambio, el pintor les enseñó a amar su arte y a comprender la importancia de la pintura. Esas primeras expresiones artísticas, puramente intuitivas, se convertirían en una técnica mundialmente famosa. Allá era la filosofía de Ernesto, era día que se trabaja, día que se come. O sea, él enseñó el sentido de la disciplina, el sentido del trabajo, pues, ya. Entonces, había muchas labores que hacer, había trabajos desde trabajar al machete, o alfabetizar. Y por las tardes yo pintaba. En esas tardes, desde que era así, en mi creación, se llegaban a sumar algunos campesinos. Y en especial uno, Eduardo Barana. Y yo le noté el interés en él. Después me llevó una jícara que él hacía, labradas a mano, con navajas. Y le di unos lápices de colores. Me llevó algunos bocetos, lo que después serían los primeros cuadros primitivistas de Solentiname. Pérez de la Rocha organizó los primeros talleres para enseñar pintura a los campesinos. Tuvimos que instalarnos en la iglesia. La iglesia fue el primer taller, pues, donde yo impartía clases, pues, que era procurando conservar la inocencia, procurando no incidir en clases académicas o que distorsionaran el encanto naif, pues, la ingenuidad, ¿no?, conservando la pureza. Así fue que las islas de Solentiname se convirtieron en un gran taller de pintura, en el que los pobladores reinventaban con colores el mundo que los rodeaba. La comunidad fue destruida por la Guardia Nacional en 1978 y resurgió después del triunfo de la Revolución. En la década de los 80, Ernesto Cardenal fue ministro de Cultura. Una gran ayuda para nosotros, tanto los asesanos como los pintores, porque al ser el ministro de Cultura nos daba el apoyo de materiales, también hasta de llevarnos a conocer otros lugares de Nicaragua. El primitivismo nicaragüense cobró fama mundial. Pintores como Julio Sequeira, fallecido en 1992, llegaron a ver sus obras vendidas a precios superiores a los 5 mil dólares en subastas internacionales. Otros que brillaron fueron Silvio Guillén, Adela Vargas, Luis Alvarado, Álvaro Gaitán, Olga Maradiaga y Mario Marín. Luz Marina Acosta ha sido asistente de Ernesto Cardenal durante más de tres décadas y conoce la influencia que tuvo el movimiento pictórico de Solentiname. Fue así como en el Ministerio de Cultura, se crearon talleres en Matagalpa, en Buaco, en Masaya. En Masaya se creó realmente todo un movimiento de pintura primitivista. Entonces sí hay un legado y el mayor legado es que pintan nuestro entorno, nuestra Nicaragua, o sea, nuestros colores, nuestra vida, lo que somos, nuestra naturaleza diferente. Esa naturaleza verde y de lagos y de volcanes es nuestra Nicaragua y eso es lo que pintan los pinturas primitivistas. Es un registro de Nicaragua lo que hacen. La pintura primitivista puso a Nicaragua en el mapa internacional de la cultura. Todo turista que venía se llevaba un cuadro de pintura primitivista. Era como llevarse el recuerdo del país y no son baratos. Los pintores no regalan su pintura. Por eso te digo, les cambió la vida. Cardenal cambió la vida a los de Solentiname. Antes, vos te podías imaginar de pescar y comerte el pescado a pintar, tener con qué comprar el arroz, la sal, que no tenían ni para el arroz ni para la sal. Y ya te cambiás los alimentos, te cambiás tu vida. Empezás a invertir en tu casita, empezás a comprar un color para pintar tu madera, tu rancho. O sea, les cambiás la vida a la gente, haciéndoles que pinten, haciéndoles que hagan su arte. La técnica sigue viva, evolucionando y pasando de generación a generación. Ahora, la Isla de los Pintores es hogar de la tercera generación de artistas primitivistas, con el mismo éxito de sus antepasados pioneros. Hazel Madrigal Arellano, de 32 años, lleva 14 años pintando. No es cualquiera que va a venir, va a agarrar un pincel y va a decir, voy a hacer esto porque cuesta demasiado. Te decía que yo lloré cuando empecé a pintar porque no lo podía hacer. Era muy difícil para mí combinar los colores o venir, trazar un pájaro, un animal, por ejemplo, un mono, cosa que me costó. Cinco años pasé para poderlo hacer mejor. Ahora, Hazel vive de sus cuadros y con su arte mantiene a su hija de cinco años. A ella le gusta y llega y me dice, mamá, préstame un pincel. Yo tengo una hoja de blog, me dice, aquí lo voy a hacer yo, me dice. A veces me dice, mami, ¿te ayudo en tu cuadro? No, mi amor, le digo, si no sabes todavía. Sí puedo, me dice, hasta que me hace cortar un tuco de cartón y darle un pincel y ella se pone. Juanita Bermúdez es curadora y crítica de arte y dirige Galería Códice. También está a cargo de la colección de arte de la Fundación Ortiz Gurdiam. En su Museo de León, la Fundación abrirá una sala exclusiva para las piezas primitivistas de su colección. Yo diría que es un aporte indiscutible, muy, muy positivo, muy enriquecedor, principalmente en aquel momento en que surge, ¿verdad? Doña Silvia Guillén, que es la protagonista o la primera persona que hizo arte primitivista aquí, sale más o menos a los inicios de los 60, 62, 63, igual que se forma el Grupo Praxis. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, ha enriquecido también mucho, mucho, ha sido un gran aporte a la pintura en general de Nicaragua. Yo recuerdo los tiempos en que se hacían calendarios con arte primitivista de Nicaragua en Japón. Y había un padre, un jesuita del Colegio Centroamérica, que después se fue a Nueva York, que hizo una serie de tarjetas con obras de los pintores primitivistas de Nicaragua. El viaje a Solentiname comienza en la isla Mancarrón, la más grande del archipiélago. Para llegar aquí, puede tomar una lancha en el Muelle de San Carlos o un pequeño ferry que zarpa los miércoles. El viaje toma dos horas sobre las bellas aguas del gran lago de Nicaragua. Esta es la primera travesía que hizo el poeta Ernesto Cardenal a mediados de la década de los 60. Se buscaba a sí mismo y también renovar su fe. Yo tuve repentinamente a mitad de mi vida una inesperada conversión a Dios. Se me reveló Dios y me enamoré de Dios. Y entonces no quise otra cosa más que vivir a solas con Dios. Y busqué un lugar, una orden religiosa que fuera así, donde estuviera, no viera más que Dios. Por eso es que yo busqué la orden trapense. Y bueno, allí resultó que Tomás Merton era el entrenador de los novicios, maestro de novicios se llama. Y eso yo no lo sabía. Después nos hicimos grandes amigos y ahí él transformó también mi vida entonces con una conversión religiosa. Pero después yo tuve mala salud y ya fui obligado a dejar el monasterio. Yo pensaba buscar otra orden parecida, contemplativa, pero Tomás Merton, el que me estaba dando la formación religiosa, me aconsejó que no buscara ninguna orden contemplativa, sino que yo mismo hiciera una pequeña comunidad en mi país. Él sabía entonces también de nuestros paisajes que teníamos, el lago, el río San Juan. Cardenal ponderó varios lugares para fundar su comunidad, río San Juan, Cornailan y la isla de Ometepe. Pero la suerte o la providencia lo llevaron a Solentiname. Por esos días también mi hermano Popo, mi hermano mayor que yo, que tenía un pequeño yate porque era aficionado a la pesca, pasó por Solentiname. Solentiname no era conocido por nadie y me recomendó que ese lugar podía ser muy apropiado. Que era un lugar muy bello, también una tierra muy buena para una pequeña fundación ahí. Y entonces ya pensé yo en Solentiname. Por eso apareció Solentiname en mi vida. Ahí acomodaron una escuelita primaria. Esperanza Guevara pertenece a una de las familias más antiguas de Solentiname. Tenía apenas nueve años cuando Cardenal llegó al archipiélago, pero aún recuerda el revuelo que causó. El 6 de febrero del 66 pasó un yate grande y gritando así sencillo, viene un padre a quedarse con ustedes, vayan a la iglesia. La iglesia quedaba aquí siempre. Y mi mami agarró al montón de chavalos, éramos once, y nos trajo. Pasamos, muy pocas familias vinieron. En esa visita Cardenal estuvo acompañado por Pedro Joaquín Chamorro, Pablo Antonio Cuadra y José Coronel Urtecho. La vieja iglesia de la isla Mancarrón estaba en mal estado y el sacerdote se dispuso a reconstruirla. Él dijo, vengo a vivir con ustedes, a estar con ustedes y a ver en qué puedo ayudar. Y una de esas dice, no voy a cobrar ningún servicio esclesiástico que yo tenga que hacer, ni por bautizo, ni casamiento, ni comuniones, nada de eso. Nosotros estábamos los campesinos de ese momento acostumbrados a pagar. Después, que en verdad estaba bautizando a algún niño, los padres de familia se iban asustados. No cobró al padre, quedó mal bautizado y volvían a bautizarlo en San Carlos. Era una de las cosas que no entendían. La llegada de un cura rebelde y sin convenciones trastocó la tranquilidad de la isla. Él ya, por supuesto, ya no usaba sotana, ya tenían permitido no llevar la sotana permanente. Él fumaba su cigarrito. Entonces, había cierto no entendimiento, no lo podíamos entender. Cuando iba a venir un padre antes que él, que venían muy pocos, mi mamá y la Natalia se encargaban de conseguir un mantelito, una taza de china, un vaso de cristal, un trinchante, eran los cubiertos, para que atendera al padre que venía, para que el padre comiera. Y eso era siempre. Entonces, las misas de los padres eran completamente, esencialmente decían, tienen que rezar mucho, tienen que ser casados, no malas palabras, no cigarro, no traguito, no gritos por último, no nada, para que cuando ustedes mueran, vayan un solo al cielo. Porque si ustedes no tienen ese tipo de vida, ustedes al morir van al infierno el mismo día. Eso era ciertísimo que lo creíamos, como si nos llamábamos cada quien su nombre. Ernesto viene y no dice nada de eso. Lo primero, quiero ser como ustedes, voy a vivir con ustedes, no voy a cobrar para tratar de ayudar un poco. Y así fue. Con la prédica del Evangelio, Cardenal creó una comunidad de campesinos artistas. Una utopía en comunión con la naturaleza. Aunque los jóvenes de Solentiname decidieron pasar de la contemplación a la revolución. 40 años después, Mancarrón es ahora la isla de los artesanos. Hay pequeños talleres en los que se trabajan piezas de madera que luego son decoradas con motivos primitivistas. Estas artesanías son comercializadas en Managua, Granada, León y en el extranjero. Jaime Ortega trabaja desde su taller en el barrio El Refugio. Había un muchachito que se llamaba Ofredo Arguello en ese tiempo. Este niño tenía curiosidad por hacer algo. Y ahí había un pequeño árbol a la orilla de la costa de la playa que era suavecito como el poropla. Y entonces este muchacho comenzó a hacer cositas. Pero sin decirle a nadie, pues. En una visita que tuvieron unas monjas aquí a Solentiname a visitar al padre Ernesto Cardenal. Estas monjas les gustó la elaboración que él había hecho de unas artesanillitas. Y se las compraron al niño y iban rumbo a San Carlos. Y a la monja se le cayeron y Ernesto las miró. Y le dijo que de dónde las había conseguido. Ella le dijo que se las había comprado a un niño de aquí. Entonces de ahí surge la idea, que Ernesto dice, de que iba a buscar la forma como la gente de Solentiname, o sea la comunidad de aquí, pudiera elaborar también artesanía. Pero la tranquilidad de Solentiname ha sido alterada desde hace más de una década por una disputa por la propiedad del Hotel Mancarrón, en un juicio promovido contra Cardenal por Nubia Arcia. A través de un edicto publicado en la Gaceta, Cardenal fue notificado de una condena judicial que le obliga a pagar 800 mil dólares. El juez acusa al poeta por daños y perjuicios, lucro cesante, deterioro de bienes de propiedad y pérdida de activos ocasionados al incumplimiento de su obligación contractual, en contra de Nubia Arcia, supuesta propietaria del Hotel Mancarrón. El inmueble está ubicado en terrenos que Cardenal adquirió en 1966. En la década del 90, tras la derrota electoral del sandinismo, la Asociación por el Desarrollo de Solentiname decidió convertir esos terrenos en un hotel, administrado por Alejandro Guevara, esposo de Nubia Arcia. Decidimos, y Alejandro ya está como administrador, reconstruir esa cosa y hacer un hotel, un hotel que se denominó desde el principio Hotel Mancarrón. Alejandro y Nubia, su esposa, Nubia Arcia, administran ese hotel en los primeros años, pero viene la muerte de Alejandro. Por un accidente de tránsito. Por un accidente de tránsito en Chontales. Iba para San Carlos y murió. Entonces, en el año 95, nosotros, la Asociación por el Desarrollo de Solentiname, se reúne y decide legalizar la situación de la Nubia, que tenga un contrato para que ella se sienta respaldada, que tenga un contrato de arriendo. Se le dan 15, decidimos que sean 15 años, por 15 años el contrato, y que no se le va a cobrar un solo centavo. La disputa comenzó unos años después, cuando Nubia Arcia supuestamente alteró el contrato de arriendo. Comenzó así un prolongado diferendo legal en el que Arcia reclama la propiedad del hotel, alegando que se trata de una herencia. Con el regreso al poder del comandante Daniel Ortega, del que Arcia fue ministra de Turismo, las acciones contra Cardenal cobraron mayor fuerza en los juzgados. La defensa del poeta ha denunciado que se encuentra en un estado de indefensión en las cortes. Ahora todo el mundo se está enterando, me alegra mucho esto, de que en Nicaragua yo soy un perseguido político. Me persigue el gobierno que tenemos, la pareja presidencial de Daniel Ortega y su mujer. Y ellos son dueños del poder, de todos los poderes de Nicaragua. Tienen un poder absoluto, infinito, y no tienen límites. Y ese poder está ahora contra mí. No tengo ninguna defensa más que Dios, que no me desampara. Y tengo la solidaridad también de mucha gente que me está acompañando en estos momentos. En Solentiname, Nubia Arcia prefiere no pronunciarse sobre el caso y remite a los periodistas a los juzgados. Esta es la casita, como vos la podés ver, un escritorio, un área de un escritorio donde él escribe. Este es realmente el tesoro que Ernesto Cardenal tiene aquí en Solentiname. Aquí pasan sus días de retiro, sus meditaciones. El teniente coronel retirado, Bosco Centeno, fue uno de los jóvenes fundadores de la comunidad de Cardenal y ha sido su colaborador durante décadas. Centeno trabaja en la administración de la Asociación para el Desarrollo de Solentiname y defiende el legado de Cardenal, que considera amenazado. Pareciera que una fuerza oscura pretende borrar el nombre de Solentiname, pretende borrar el nombre de Ernesto Cardenal, pretende borrarnos a todos lo que nosotros hemos hecho. Nosotros lo que hemos hecho es vivir a través de los principios que Ernesto Cardenal nos enseñó, a través de los principios de Jesús en los evangelios, a través de la revolución, a través del Che, de los libros que hemos vivido y así hemos vivido. Pero hemos sido ignorados, hemos sido oprimidos, hemos sido vilipendiados por estos gobiernos y por este mucho más. Me siento realmente en la indefensión. Como dice Ernesto, muy bien, me siento en las manos de Dios, porque no podemos hacer nada, no hay una voluntad política, no es una cuestión judicial, es simplemente la voluntad de una fuerza que yo la creo que es demoníaca. Clamo a Dios, al poder, puta, déjnos vivir. Esa es la historia de Solentiname, que también es parte del legado vivo de la obra del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, que a pesar del sectarismo oficial que lo persigue e intenta borrarlo de la memoria nacional, ya forma parte inseparable del patrimonio de la cultura nacional.